¿Cuál es el número uno en el ranking de la federación? ¿Hay que mantener esta calidad de número uno en este torneo? Sí, ese es el objetivo, terminar el año en el número uno, lo que me va a traer muchos beneficios. ¿Cuáles por ejemplo? Por ejemplo, clasificar al campeonato sudamericano juvenil. Automáticamente, siendo el número uno. Automáticamente el próximo año y tener la chance de poder jugar el torneo internacional en Lima en enero. Así que bueno. ¿Hay mucho por qué pelear este torneo entonces? No hay mucho por qué pelear, estamos contentos por eso y eso nos mantiene con vida. Bueno, pilas para mañana entonces, la segunda ronda. Sí, mañana a volver a empezar, la verdad que estoy contento por lo menos con la levantada que tuve a partir de los primeros hoyos, que comencé muy mal y bueno, por suerte después me pude mantener bien y hacer el golf que quiero. ¿Cómo están los tiros largos? Tiros largos, en general están bien, todos van funcionando bien. ¿Y los pads? Eso es lo que no está funcionando muy bien por ahora, no estoy metiendo muchos pads, espero que mañana ya puedan entrar algunos. Esta es concentración solamente, ¿no? Sí, puede ser, es una mezcla de todo, ¿no? Tal vez comencé muy presionado, con mucho nervio, así que ya aprendí el error hoy y mañana va a ser un mejor día. Hola, soy Ángel Cabrera y le mando un saludo para la gente de Golf Sports de Bolivia.